¿Qué es lo que tenemos que hacer y visualizar? Una cosa que es importante que tenemos que hacer y visualizar. Venezuela no tiene una cultura de exportación. ¿Y por qué no tenemos una cultura de exportación? Porque tenemos, es todo lo contrario, tráetelo de cualquier sitio del mundo que es chévere. Pero resulta ser que aquí tenemos plantas instaladas con capacidad de desarrollo y crecimiento muy rápido. Si nos dedicamos justamente a que esas plantas se vuelvan a reinstalarse. Nosotros tenemos la capacidad del intelecto y de la mano de obra para poderlo hacer. ¿A pesar de la migración que hemos tenido? A pesar de la migración, porque son oficios y esos oficios quedan grabados. Aquí en el subconsciente uno va agarrando ese oficio. Después, y de paso, tienes también la necesidad de que el venezolano trabaje, que la empresa arranque y genere, porque eso te va a generar a ti ingresos como país. No solamente por impuestos a la renta, sino que vas a tener también la sustitución de que no es el Papa Estado que te va a dar la divisa, sino que tú vas a producir tu propia divisa que vas a utilizar, tanto para tus productos. Ahora, ¿qué expectativas ha generado esto, este marco de lo que hemos hablado, el marco de la ley y las acciones que ya han comenzado a darse en el marco de la aprobación? Una de las, por donde empezamos, que fue por la fórmula más sencilla, así como un hecho aislado, salió el famoso exporta fácil. ¿Qué es un exporta fácil? Simple y llanamente una fórmula en la cual tú puedes mandar tus muestras al extranjero para que prueben si les gusta o no lo que tú estás haciendo. Y eso es algo que sirve relativamente bien para todos aquellos emprendedores pequeños. Es decir, la señora que coza carteras o que hace correas o la que hace los trajes de baño. Oye, en una cajita de este tamaño que no ha llegado a pesar 8 kilos, tú ahí mandas 40, 50 trajes de baño. Todos hechos a mano, todos de primera calidad, porque son buenos los trajes de baño. Aquí la manufactura es buena. Oye, tú lo puedes mandar, pero te cuesta un dineral mandarlo por las vías normales, por el medio del exporta fácil a través del sistema que se crearon. Siempre y cuando tu producto no sea declarado el mayor de 130 dólares y no pese más de 8 kilos en la caja, tú lo puedes mandar por allí. Te cuesta absolutamente casi nada. Y lo hicimos la prueba. Entonces, para yo decirte esto, te estoy diciendo que yo hice la prueba. Hicimos, al revés, lo hicimos de importar. Teníamos unos costos de traer unos discos para cortar concreto y qué sé yo, traídos de Alemania hacia Venezuela. Y me costaba entre el flete, el agenciamiento de ganar, la desconciliación ante el CENIAT. Entonces, pero claro, me costaba casi 480 dólares. Cuatro veces más lo que me costaban los discos. Lo que me costaban 100 dólares. Y lo hicimos justamente con la prueba, con el correo alemán. Y pusimos esos mismos discos que valían 100 dólares, lo pusimos en el correo. Llegó aquí, no a la velocidad del avión, pero sí llegó aquí a Venezuela, tres semanas más tarde. Y eso costó escasamente 45 euros allá y 45 dólares aquí. 90 dólares en total. LaIguana.tv La verdad hecha tendencia.